Bien, en el recorrido que hacemos a veces por las actividades que hay en la ciudad, Plaza de Deportes hace unos tres años comenzó con la natación y haciendo valores nuevos. Y bueno, vinimos a hablar con Joaquín, uno de los valores que ojalá el futuro nos dé para que Rivera pueda participar en campeonatos a nivel nacional y por qué no mundial. ¿Cómo estás y contame cuál fue la participación tuya este fin de semana y dónde? Estoy muy bien y el sábado fuimos a Tocuarembó a una competencia regional de natación en la cual participó Artigas, Paysandú, Bella Unión, Tacuarembó. Contame qué sentiste vos, o sea, más allá de que hayas o no hayas ganado medallas, ya por participar, ya eso es muy bueno, ¿no? Y de las primeras competencias que hace en la Plaza de Deportes, ¿qué sentiste vos, cómo te sentís participando y todo eso? Contame así a la gente ahí. Bueno, fue muy nervioso en realidad, nos fue muy tranquilo, todo raptito así para hacer. ¿Es tu primera competencia? Regional, sí, pero ya habíamos hecho esos otros encuentros contra otros, como Tocuarembó, Artigas, acá. Está bien. Y bueno, participando, vi que hay unas compañeras que trajo medallas, ¿vos cómo viste la competencia? ¿Era dura? Era, sí, era muy... Muy... ¿Sigente? Sí. ¿Sigente? Claro, y a nivel regional, porque estábamos hablando regional, ¿cómo viste a Rivera en general? Para no haber entrenado tanto, estamos bien. Los otros ya llevan mucho tiempo entrenando, pero nosotros no tanto, mucho menos, por realidad. Pero viste que la piscina tiene una muy buena... ¿Cómo ves a futuro, Rivera, vos? Si entrenamos bien, creo que podremos llegar a mucho mejor. Explícame a mí, ¿qué es entrenar bien? Entrenar varias horas, todos los días, entrenar algo específico para lo que vas a hacer. Pero eso lo están haciendo. ¿Lo están haciendo eso? Ahora sí empezábamos. ¿Cuánto tiempo, me decís vos? Claro. Ahí está. Porque fue muy apretado, en realidad. Bueno, ya van a haber más torneos, así que... Bueno, no sé, ¿querés decirme algo más? Dar un mensaje a los chicos de tu edad, que vos tenés cuántos años? Catorce. Catorce años, bien, tenés tiempo de competir. Un consejo a los chicos que... Muchos que no conocen la piscina, y muchos que de repente, no sé, no saben de qué se trata, aconsejarlos a que vengan, incentivarlos a que acompañen en la plaza. Que no juzguen, sin conocer nada. Porque, por ejemplo, a mí no me gustaba y no quería venir, pero ahí mi madre me incentivó a venir, y al final me gustó y quedé viniendo. O sea que estás complitiendo obligado, no, no. No, no. Ahora me gusta, pero antes no tenía muchas ganas de venir. Bien. Y gracias a ella que empezó a venir junto conmigo, ahí quedé. Y me gustó al final. Va a haber que ganar una medalla para mamá, entonces. Sí, hay que ganar una medalla para ella. Si no, se va a complicar. Sí. Yo te agradezco y nos vamos a estar viendo, y ojalá que, como te digo, una Olimpíada, ¿por qué no? Tal vez, unos años más adelante, tal vez, sí. Gracias, Joaquín. Gracias.